¡Suscríbete al canal! ...en el marcador a través de la anotación de Sosa. Temperley sufrió numerosos contratiempos, la salida por lesión de Leandro de Munar, posible problema ligamentoso, pero finalmente, con el gol de Agustín Campomar, que también había ingresado en la parte complementaria, al menos se llevó un punto de este difícil encuentro al término del partido. Y como es habitual, con la cámara de Elvio Herrera, los testimonios de los protagonistas en los vestuarios del Beranchard. ¡Gracias!